Nos habíamos quedado... Disculpe, el examen de lunes, comentamos que nos ayudaba a hacer el examen de lunes en vez de hoy, pero ya no acordamos el horario. A la hora de la clase, ¿no chicos? ¿A qué hora teníamos programada la clase? En la tarde, ¿entonces? Creo que en la mañana. Sí, en la tarde. Bueno, está bien, en la tarde está bien. Ajá. Gracias. Sí, Pi. Este, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Habíamos hablado del grado de inmunosupresión, que es indispensable que tenga el paciente con una cantidad de linfocitos TCD4 de menos de 200 para que sea un dato orientador para diagnóstico de neumocistis, ¿sí? Creo que aquí nos habíamos quedado. Ah, esto también ya les había platicado, ¿no? Que la hipoxemia es importante. Siempre el neumocistis es un hongo que provoca mucha inflamación en el parínquima pulmonar, de manera que el paciente siempre que tenga neumocistosis va a causar con hipoxemia. Y entonces, y además, como se llama neumocistis, va a formar quistes, ¿sí? Y los quistes son los que pueden complicarse con neumotórax. Ah, todo esto ya se los había dicho. Ahí está. Veíamos esta radiografía. Creo que aquí sí nos habíamos quedado. Aquí tenemos otras radiografías de pacientes con neumocistis. Esta es una técnica de inmunofluorescencia para el diagnóstico. Y vean cómo se ve el vidrio despulido. El vidrio despulido es como si fuera un vidrio esmerilado. Es como cuando vas a un restaurante que solamente tiene un baño y el baño, en lugar de que la puerta sea, pues, una puerta de madera o puerta metálica, se les ocurre poner una puerta de cristal, pero tiene un vidrio esmerilado que está blanco. Entonces, tú ves que hay alguien adentro, pero no sabes si es un hombre o es una mujer o qué, ¿no? Entonces, tú alcanzas a ver que hay una silueta detrás. Se observa bien la silueta, se observan los vasos, pero se observa una mancha blanca como un tul, como un velo encima. Eso es vidrio despulido. Y lo que traduce es neumonitis, o sea, inflamación del parenquima pulmonar. ¿Sí queda claro? Y aquí en esta otra radiografía podemos ver igual el vidrio despulido con unas zonas quísticas. Fíjense, aquí se ve una bolita, una pared blanca con un centro lúcido. ¿Sí las ven? Se las voy a quitar para que les sea más fácil apreciarlas. Esos son quistes. Los quistes característicamente siempre van a tener la pared delgada, ¿sí? Y eso es producto del neumocistis. También se ve un vidrio despulido con imágenes quísticas. Entonces, tendrían que ser como esferas, pero, digo, ya cuando quitó la, el, no, sí, pero ya cuando quitó justamente la marquita ya no las alcanzó a ver. ¿Cómo crees? Sí. Sí, se tienen que ver como esferas lúcidas, círculos negros con paredes delgadas blancas. Doctora, ¿sería como un tipo neumatocele? Los neumatocele son provocados por infecciones por otro tipo de bacterias. Principalmente los neumatocele son provocados por estafilococos. Gracias, doctora. Sí, Evelyn. Otro hongo. Aspergillus. Los aspergillus son un grupo de hongos que son mos, que poseen y fastabicadas. Sí hay diferentes tipos de aspergillus. Aspergillus fumigatus, que es el más común de todos. También hay aspergillus flavus o aspergillus niger. Todos estos hongos son ubicuos. ¿Qué significa ubicuo? Que no hacen daño, que son parte del... Pues se supone que es algo que está en un medio ambiente, ¿no? No. El que no te hace daño y convive contigo son saprófitos. ¿Qué significa ubicuo? Sería que están en todas partes. Eso, muy bien. Que están presentes en todas partes del planeta. Eso es lo que significa ubicuo en todos lados, ¿no? Como Dios que es omnipotente y omnipresente, es ubicuo, ¿sí? Eso es lo que significa la palabra. Entonces, los hongos crecen sobre todo en vegetales, en descomposición. Penetran siempre por vía inhalatoria y tienen varias formas de presentación. Se pueden presentar dando cuadros de hipersensibilidad. ¿Qué significa un cuadro de hipersensibilidad, chicos? Es cuando el sistema inmune ataca de manera como exacerbada. Normalmente creo que es una hipersensibilidad de tipo 1. Ajá. Y entonces provoca una reacción alérgica. Entonces, un cuadro de hipersensibilidad es una reacción alérgica. Va a causar una neumonitis por hipersensibilidad. De manera que el paciente, ¿cuál va a ser su manifestación clínica principal cuando se trata de una aspergilosis broncopulmonar alérgica? ¿Cuál va a ser el síntoma con el que debuta? ¿Disnea? ¿Secundario a qué, Mario? ¿A una broncoconstricción? Va a tener broncoconstricción y, por lo tanto, va a tener qué manifestación. ¿Como asma? Sí, bilancias. Ah, bueno. Y se confunden fácilmente con cuadros asmatiformes. O sea, el médico a veces no piensa en hongos y cree que es asma y le da solo tratamiento para el asma y no va a mejorar porque hay que quitar de base el hongo que está provocando la reacción de hipersensibilidad, ¿sí? Entonces, la única forma, bueno, de saber... Perdón. La única forma, entonces, de saber esta parte de si es una crisis asmática o es por aspergilos, ¿sería la historia clínica? Tendrías que hacer una historia clínica detallada y, obviamente, siempre vas a pensar en lo más común antes de pensar en lo menos común. Y es muchísimo más frecuente un cuadro de asma que un cuadro de aspergilosis broncopulmonar alérgica. Eso ya sería un diagnóstico de exclusión. ¿Y en qué circunstancias harías el diagnóstico de aspergilosis broncopulmonar alérgica? Cuando un paciente con asma, catalogado como asmático crónico, no te responde al tratamiento. Tendríamos, obligadamente, que hacerle una broncoscopía. Una broncoscopía con toma de biopsia para esclarecer que se trata de un aspergilosis. ¿Sí? Pero no es lo más común. Sería un diagnóstico... Gracias. Puede ser también que de lesiones angioinvasivas, o sea, penetra la vasculatura del parénquima pulmonar y puede provocar trombosis in situ. Sin necesidad de que el paciente tenga una trombosis venosa profunda, puede tener cuadros de trombosis pulmonar porque provoca trombosis in situ, localizada de los vasos sanguíneos pulmonares. O bien, la forma más común de la aspergilosis son lesiones cavitadas con una bola de hongos en su interior. ¿Cómo se llaman esas? ¿Aspergilomas? Aspergilomas. ¿Sí? O misetomas. Misetoma es igual a bola de hongos dentro de una cavidad. El hongo que más comúnmente provoca misetomas es el aspergilos. Por eso estamos muy acostumbrados a escuchar la palabra aspergiloma. Pero saber que se trata de un aspergiloma tendría obligadamente que hacerse una biopsia con un cultivo y esperar a que crezca aspergilus. Porque si no, podría ser un coccidioidoma, un histoplasmoma. ¿Sí? Entonces, es más correcto decir misetoma cuando no tienes documentado el hongo que es. ¿Sí? Sí, doctora. Aquí tenemos algunas imágenes con vistas de diferentes hongos. Este es un aspergilus flavus. Este es un aspergilus fumigatus. Y este es un aspergilus níger. Y se llama níger porque es muy bonito. Pinta la espectoración de color negro. Por eso se llama níger. Entonces, cuando ustedes vean que un paciente es pectora de color negro, piensen en aspergilus. Puede ser una micosis. Entonces, para que se dé una aspergilosis, forzosamente se necesita una inhalación masiva de esporas en pacientes inmunocompetentes o fallo de los mecanismos de defensa. Lo primero que se provoca es una neumonitis difusa, o sea, inflamación del parínquima pulmonar que va a curar con la formación de granulomas. Un granuloma son lesiones histopatológicas que tienen células gigantes, multinucleadas. ¿Sí? La aspergilosis pulmonar invasiva se da principalmente en pacientes inmunocomprometidos que pueden ser por VIH, pero no necesariamente. Pueden tener otros tipos de inmunosupresión, como aquellos que tengan neutropenia. O sea, que tengan baja la cantidad de neutrófilos, menos de 500 neutrófilos. ¿En qué pacientes se va a dar esta condición de neutropenia? ¿Con cáncer puede ser que tengan algún tratamiento quimioterapéutico? Si tienen tratamiento con quimioterapia, van a hacer neutropenia, muy bien. O bien que tengan empleo crónico de corticoesteroides. ¿Cómo en qué patologías se necesita empleo crónico de corticoesteroides? Lupus, artritis. Ajá, en las enfermedades autoinmunes. Entonces, hay que tener especial cuidado porque esos grupos de pacientes, sea cual sea la causa de la inmunosupresión, pueden tener aspergilos. Ahora bien, díganme otra patología que sea súper común en México que causa inmunosupresión. ¿Diabetes? Diabetes mellitus. Los pacientes con diabetes mellitus descontrolada pueden tener micosis pulmonares, sobre todo misectomas. ¿De acuerdo? Es un factor de riesgo inherente al mal control metabólico que lleva nuestra población mexicana. Y bueno, suele haber invasión a los vasos sanguíneos con necrosis y hemorragia. De manera que si el paciente tiene un misectoma, ¿cuál va a ser el dato pivote con el que va a debutar? ¿Debe ser hemoptisis? Va a tener hemoptisis. Eso es muy importante de recordar. ¿Sí quedó claro? Entonces, aquí tenemos otras vistas de hongos. Aquí tenemos hongos, hongos. Otra vez aspergilos niger, que me encantan. Los hongos me gustan mucho. El cuadro clínico va a ser fiebre, tos, disnea de progresión rápida. Puede haber infiltrados pulmonares difusos bilaterales. Y nosotros podríamos creer que se trata de una neumonía bacteriana, pero resulta que le damos antibióticos si no responde al tratamiento. Si una neumonía no responde al tratamiento inicial, se llama neumonía de lenta resolución. Y cuando esto sucede, forzosamente tenemos que ir a tomar cultivos y biopsias para descartar otros agentes etiológicos, principalmente hongos o tuberculosis o incluso cáncer. Entonces, si yo solicito una tomografía, voy a encontrar el dato característico, que es la imagen en halo o sol naciente, que ahorita les voy a enseñar. Si pido determinación de aspergilos en esputo, orienta, pero no es patognomónico porque podríamos tenerlos en la boca. Tendríamos forzosamente que documentar la presencia del microorganismo en una biopsia con invasión a los tejidos para estar seguros de que se trata de aspergilos. Otra herramienta con la que contamos es solicitar galactomanano. El galactomanano se puede solicitar en sangre o en espectoración. Si tengo galactomanano elevado, es altamente indicativo de que se trata de aspergilos. Y el tratamiento en este hongo en particular debe ser muy agresivo porque el hongo es muy agresivo. De todos los hongos, el más agresivo suele ser el aspergilos. Entonces, el tratamiento consiste en dar primero anfotericina B o boriconazol para disminuir el tamaño de la lesión. Después de haberla hecho más pequeña, se tiene que operar. No sé quién gritó. Perdón, fui yo. Entonces se tiene que operar y se tiene que resecar el óvulo o el segmento afectado. ¿Sí? Y una vez resecado, se le sigue dando tratamiento a largo plazo al paciente con nitraconazol. ¿Sí? ¿Quedó claro? Doctora, cuando haya alguna resección del lóbulo, de alguno de los lóbulos, ¿el paciente puede vivir sin usar oxígeno suplementario o ya lo va a tener que utilizar de por vida por cortarle un pedazo de pulmón? No, depende de la función pulmonar que tenga el paciente. Y si no manifiesta hipoxemia, no necesita oxígeno. Gracias. Sí. Entonces, quedó claro que este es el hongo más agresivo y que necesita un tratamiento agresivo siempre. Les voy a enseñar imágenes. Esta radiografía no se observa bien porque es muy vieja, pero aquí hay una caverna. Y es esta caverna que se observa en este corte tomográfico, que también es una tomografía vieja. Fíjense cómo acá tenemos bronquiectasias y tenemos una caverna. Por lo tanto, es muy factible que el paciente padezca secuelas de... Tuberculosis. Puede ser que haya tenido tuberculosis y entonces está de más inmunosuprimido y llegó al aspergillus feliz a vivir dentro de esa caverna. La caverna proliferó e hizo una bola de hongos, una colonia gigante. Esta es una imagen patognomónica de un misetoma. Y se llama signo del sol naciente, si ven lo blanco. Así, naciendo en el horizonte. Signo del sol naciente o signo de la media luna, si ven lo negro. ¿Sí? Eso es patognomónico de un misetoma. Siempre que vean esta imagen, va a ser un misetoma. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos otra imagen. ¿Cómo me describirían la alteración que vemos en la radiografía? ¿Qué patrón tiene? ¿Ese tamaño podríamos considerar ya una tumoración? Pues hagamos de cuenta que mide menos de 3 centímetros de diámetro. ¿Qué me van a decir, Mario? ¿Nodular? Es un patrón nodular. Tiene una opacidad nodular. ¿Dónde? En el tercio superior del pulmón derecho. En el nóbulo superior derecho. ¿Qué más me pueden decir de esa imagen? Pues los bordes están bien definidos o son redondeados. Es redondeada, bien delimitada, muy bien, rodeada de parenchyma pulmonar sano. ¿Qué más? ¿Les falta algo? Es heterogénea. Es heterogénea. Muy bien. ¿Por qué? ¿Presenta una radiolucidez en el centro? Tiene una zona lúcida en el centro, rodeada de una pared gruesa. Por ende, es una caverna. ¿Sí? Y aquí vemos el corte histopatológico de esa misma, de ese paciente. Tenemos una caverna con una zona necrótica, que es la pared gruesa. Y aquí tenemos el agujero donde estaba la bola de hongos. Eso es un misetoma. Aquí tenemos otra imagen. Aquí está. Fíjense cómo se observa el signo del sol naciente, que siempre va a ser una bola de hongos dentro de una caverna. O signo de la media luna, si ven lo negro. Y fíjense, la gran necrosis con hemorragia que provoca ese hongo. Por eso les digo, se le da boriconazol o anfotericina B para reducir el tamaño de la lesión, que en este caso pues está gigante. Y una vez que está reducida lo más que se puede, se somete a resección quirúrgica y se completa tratamiento a largo plazo con nitraconazol en su domicilio. Y el tratamiento puede ser tan largo como seis meses. O más a veces. Doctor. Mande. Y si es un paciente que tiene diabetes y ya tiene un compromiso renal importante, ¿se le da la anfotericina no importando? Ahora sí que importando. No, es contraindicación. Justamente. Es una muy buena observación, Antonio. Sí. La contraindicación para la anfotericina sería que tuviera insuficiencia renal. Por lo tanto, podrías darle boriconazol. ¿Y se le puede dar la anfotericina liposomal? Sí, también, porque justamente es hidrosoluble y entonces no causa insuficiencia renal. Ahora sí ya están estudiando. Muy bien. Benditos regaños. Penicillum es otro hongo. El penicillum es una micosis oportunista, sobre todo en pacientes con VIH, que además han sido inmigrantes o viajeros al sudeste de Asia, principalmente Tailandia. Sus manifestaciones clínicas van a ser sistémicas, pero van a ser vagas. Fíjense, va a causar fiebre, linfadenopatías, hepatosplenomegalia. Esto solito se parece a una mononucleosis infecciosa, ¿no? Las manifestaciones pulmonares también van a ser vagas. Va a dar tos seca y va a dar disnea. Pero un dato característico que se asocia a este cuadro son las lesiones cutáneas, que se parecen mucho al molusco contagioso. ¿Cómo es ese molusco contagioso? En forma de ombligo. Ajá, son vesículas, ¿no? Son lesiones elevadas. Son vesículas con centro umbilicado, que parecen ombliguitos. Ahorita se los voy a enseñar. La radiografía para nada es específica. Y el diagnóstico se basa en el cultivo, en el desarrollo del microorganismo en el cultivo, que va a ser siempre el medio de cultivo saburoz, que es el ideal para los hongos, ¿no? El tratamiento es siempre para formas graves, anfotericina B o hitraconazol o ketoconazol, si es una enfermedad leve o moderada. Ajá. Aquí tenemos al penicillum, súper bonito. Y aquí tenemos una radio, primero las lesiones cutáneas altamente sugestivas. Son lesiones umbilicadas. Aquí está el ombliguito. Vesículas umbilicadas que se parecen al molusco contagioso. Y aquí tenemos la imagen típica, característica, altamente sugestiva, de cualquier micosis. Todos los hongos, la manifestación radiológica más común va a ser esta. ¿Cómo me la van a describir? ¿Qué patrón tiene? Reticular, ¿no? Reticular. ¿Ven rayitas? Sería nodular, ¿no? Ah, nodular. ¿Son nódulos normales o son nódulos chiquitos? Micronódulos. Pequeños. Cronodular. Este es el patrón típico, altamente característico de todas las micosis. Patrón micronodular diseminado. En ambos hemitorax con distribución aleatoria. ¿Sí? Si yo veo esta radiografía, voy a pensar, ah, a lo mejor tiene una micosis. No voy a saber cuál. Tendré que hacer cultivos. Pero lo más probable es que sea una micosis. Y si no fuera una micosis, ¿con qué tendrían que hacer diagnóstico diferencial? Podría ser con tuberculosis. Ajá, muy bien. ¿De qué tipo? Diseminada o en la radiografía miliar. A eso, miliar, ¿qué significa? Linfohematógena o diseminada. Así como vieron con el doctor. Sí, muy bien. Aquí está el cultivo. En el medio de cultivo siempre las colonias de hongos se van a desarrollar como algodoncito. ¿No? Como cuando dejan la fruta en la cocina y de pronto la voltean y está toda llena de colonias de hongos. Ya ven que son como oscuras. Muy probablemente sean aspergilos. Entonces, así se ven, súper lindos. Y esta es una tomografía de tórax con cortes axiales en donde vemos pues un patrón algodonoso. ¿No? Si yo veo esto, lo primero que voy a pensar es que a lo mejor tiene una neumonía de origen bacteriano. Entonces, le tomo cultivos y le empiezo tratamiento empírico. Pero resulta que no va a mejorar. Y va a seguir con fiebre. Y va a seguir con espectoración. Y entonces, pues voy a tener que descartar otra cosa porque mi paciente no está respondiendo al tratamiento. ¿En cuánto tiempo se desarrollan los hongos en el cultivo saburo? ¿Una semana? ¿Cinco a siete días? No. De tres a cinco días dicen los libros que es para las bacterias. ¿No? No. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para identificar el hongo? ¿De dos a tres semanas? No. Más, Norma. ¿Un mes? Más. Seis a ocho semanas es lo que va a tardar en desarrollarse un cultivo de hongos. Son de crecimiento súper lento, ¿sí? Entonces, por eso, no me voy a esperar ocho semanas a ver si mi paciente responde a la neumonía. Si no veo mejoría clínica en los datos clínicos, si no veo que se le quita la tos, la espectoración, la fiebre, etcétera, pues es una neumonía de lenta resolución y tendría que ir a hacer una broncoscopia y tomar biopsia, saber si no es un hongo, tuberculosis o cáncer. Entonces, doctora, el tratamiento empírico que comentó al principio es empírico para bacterias. Sí. No mete nada de antifúngicos ni nada de eso. No, de entrada. Las imágenes, las opacidades por consolidación, esto es una consolidación. Esa es otra observación que les tenía en las imágenes radiográficas que interpretaron el otro día. Muchos dijeron que el derrame pleural era una zona de consolidación, pero si es una zona de consolidación significa forzosamente que afecta parenquima pulmonar, ya sea por un proceso infeccioso de etiología bacteriana, micótica o micobacteriana, o bien por un tumor. Es algo sólido en el parenquima, por lo tanto consolidación no es una buena interpretación para un derrame pleural. Sí, ahora tienen que me acordar. ¿Dónde, Antonia? Bueno, se sale un poquito del tema. ¿Se le abronto al final? Sí, mejor. Bueno, está bien. Si no, nos vamos a dormir a las 10 de la noche. ¿Sí? Bueno, este, criptococo. Criptococo es, el género criptococo patógena para el ser humano tiene dos variedades. La principal es la variedad neoformans y la otra se llama variedad gati. El criptococo neoformans tiene distribución universal y está presente sobre todo en lugares donde haya palomas. Porque al hongo le gusta vivir no dentro de la paloma, sino en la popó de la paloma. ¿Sí? Entonces, ahí llega a la popó y le encanta vivir ahí. Y la variedad gati se asocia sobre todo a bosques donde haya muchos árboles de eucalipto. Este hongo... Doctora, perdón que le interrumpa. Entonces, podríamos considerarlo como zoonosis, ¿verdad? No, porque el animal no está enfermo de criptococo. Por eso les especificé que no le gusta vivir dentro de la paloma, sino en su popó, una vez que ya está excretada. ¿Sí? Gracias. Sí. De nada. Entonces, penetra por vía inhalatoria y la primera manifestación, como se da en pacientes inmunocomprometidos, va a ser afección al sistema nervioso central y principalmente va a causar meningitis. Cuando afecta a los pulmones es que ya previamente afectó sistema nervioso central antes y es menos frecuente y se manifiesta de manera inespecífica. Tiene tos, dolor en el tórax. A veces puede haber criptococomas, o sea, una imagen de masa. Pero esto también es un diagnóstico de exclusión. Claro que para eso te sirve la historia clínica, ¿no? Ha estado expuesto a aves, palomas, ¿no? Para eso, todas las cosas que interrogramos en la historia clínica tienen un trasfondo. Esto es un ejemplo. ¿Cuál es la tinción específica para el diagnóstico de criptococo? Tintación de tinta china. Tinta china. Muy bien. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Determinando la presencia del hongo ya sea a través de la tinción de tinta china o en los medios de cultivos para hongo o puede solicitar detección de antígenos de la cápsula ya sea en líquido cefalorraquídeo o en suero. Y el tratamiento, como casi siempre va a afectar pacientes inmunocomprometidos, va a basarse principalmente en la administración de anfotericina B, porque ya dijimos que es un paciente muy grave que generalmente va a tener, además de afección pulmonar, afección meningia. Doctora, ¿y cómo se administra la anfotericina? Tiene que estar, o sea, tiene que ser, pero tiene que ser un tubo negro. Sí, lo tienen que tapar porque es fotosensible. Generalmente lo que hacen es que preparan la solución en las bolsas convencionales y en los dispositivos convencionales y luego lo forran con una bolsa negra de basura y también la venoclisis hasta el sitio de inserción en donde está canalizado el paciente. ¿Pero no es que sea un tubo como tal negro? No, no hay tubos negros, hay tubos naranjas. Si los fabrican o transparentes son naranjas, pero generalmente los forran. Ok, gracias. Ahí está, esta es la tinción de tinta china, se ve súper bonita. Y para que recuerden que la primera manifestación suele ser en sistema nervioso central, también da imágenes vesiculares con centro umbilicado como el molusco contagioso, entonces forzosamente tendríamos que mandarlo con el dermatólogo para que el dermatólogo haga una biopsia y determine de qué tipo de lesión se trata. ¿Qué estudio es este? Un ataque con la... Tomografía de... Abdomen. Abdomen, exactamente. ¿Simple o contrastada? Contrastada. Contrastada, ¿no? Simple, no veo nada blanco. Niños, fíjense, esta es la arteria abdominal, la aorta, y lo que vemos aquí son placas de ateroma en la pared. Si tuviera medio de contraste la aorta, se vería blanca. Y todo se ve isodenso. Todo se ve igual de denso que el músculo. Entonces, es una tomografía axial, o sea, tiene cortes axiales y es de abdomen. ¿Qué órgano es este? El hígado. El hígado. ¿Y esto que está acá? ¿El páncreas? ¿Hace el pataspleno megalia? No, es el estómago. Fíjate cómo tiene gas en su interior. Esto es el estómago. Esta es la parte más superior del riñón derecho y esta es la parte más superior del riñón izquierdo. Y esta es la aorta abdominal con placas de ateroma. ¿Y entonces qué es esto? El vaso. ¿Y qué tiene el vaso? Puntitos. Puntitos, sí. ¿Qué es eso? Pues puede ser que sean los cúmulos del hongo porque es un órgano linfoide. ¿Los hongos se van a ver blancos? ¿Se van a ver hiperdencios los hongos en la tomografía? Hizo muy bien, Mario. Tiene calcificaciones esplénicas. Una causa de calcificaciones esplénicas es este tipo de micosis. Bueno, aquí tenemos otras imágenes. Una zona de consolidación en el lóbulo superior. ¿Por qué aquí si digo consolidación? Pues porque está muy bien delimitado por la cisura y asumo fácilmente que es el lóbulo superior derecho. O sea, esto no es pleura ni es mediastino. Esto es el lóbulo superior derecho. Esto es una zona de consolidación en el lóbulo superior derecho. Y el patrón típico de las micosis, ¿cuál era? Micronodular diseminar. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta ahorita? ¿No? Bueno, entonces ahora vamos a ver las micosis primarias o micosis endémicas. Estos hongos comparten cosas comunes. Suelen ser más graves en los inmunocomprometidos, pero también afectan a los inmunocompetentes. Y esto es debido a su mayor virulencia. Son más rudos, ¿no? Y la característica de las micosis endémicas es que son enfermedades importadas. Es decir, que se manifiestan en viajeros o inmigrantes de ciertas zonas específicas. ¿Sí? Por eso en la historia clínica tienes que preguntar, ¿dónde nació? ¿Dónde vive? ¿A dónde ha viajado en los últimos seis meses? ¿Se ha metido en grutas, cavernas, cuevas o minas? ¿Sí? Todas esas preguntas son dirigidas no solo para los hongos, pero sí ayudan al diagnóstico de las micosis. ¿Sí? Estos hongos, todos los cuatro que vamos a ver, comparten estos aspectos comunes. Son producidas por hongos con dimorfismo térmico. Y eso significa que tienen cierta forma a la temperatura del organismo, que son los 36 o 37 grados centígrados, van a tener forma unicelular dentro del hospedero. Pero una vez que le sacas sangre al hospedero y llevas al laboratorio la muestra, la van a congelar. Y entonces a 25 grados va a tener forma de micelio. ¿Sí? Y esa es la razón por la cual los hongos dimórficos no me van a contagiar si tengo un adecuado sistema inmunológico. Si me tose encima un paciente que tiene cualquiera de estas micosis, seguramente no me voy a enfermar. Ajá. A menos que esté terriblemente inunosuprimida, cosa que no es. Entonces, doctora, ¿no es un factor de riesgo para cualquier persona como, no sé, nosotros, que no, bueno, cualquiera que no tenga una enfermedad así, que lo inmunocomprometa, que pueda hacer un día, que vaya a una gruta, no sé. O sea, el riesgo de que se infecte de esto es poco, sí lo puede hacer sin problemas. Lo puedes hacer siempre y cuando no te metas con la popó del murciélago. Si tú vas a las grutas de Cacahuamilpa y andas caminando por el sendero designado, no te va a pasar nada. Pero si andas haciendo espeleología, sí saben qué es eso, ¿verdad? Espeleología, meterse a las cuevas y entonces pues traes guantes y en el mejor de los casos, porque a veces no traen ni guantes, ¿no? Ni casco. Entonces, de pronto se mueve la cuerda y te agarras de una roca y entonces en la roca estaba llena de guano, de murciélago y ya volaron todas esas esporas, entonces sí. O si andas jugando y pateas una bola de popó de murciélago, vuelan todas esas esporas y entonces sí, te puede afectar. Entre más inmunosuprimido esté el individuo va a ser peor. Si tu organismo monta una respuesta inmunológica adecuada, no te va a pasar nada. Pero esto depende de la cantidad de esporas que tú inhales del medio ambiente, no que te tose encima al paciente. Ok, gracias. Sí. Entonces, la forma infectante van a ser los conidios y no se desarrollan en los tejidos, de manera que lo que les decía hace rato, no hay transmisión de persona a persona. Tienes que inhalar una gran cantidad de esporas y la distribución geográfica va a ser concreta para cada tipo de micosios. Siempre va a ser por vía inhalatoria y puede tener cuatro tipos de consecuencias clínicas, cuatro formas de presentación. Están los asintomáticos, aquellos que no tienen ninguna manifestación clínica, porque su sistema inmunológico es adecuado. Están los agudos pulmonares, que casi siempre van a ser por una inhalación gigante de gran cantidad de esporas. Está la forma progresiva diseminada y está la forma crónica, que suele ser inindistinguible de un paciente con secuelas de tuberculosis. Entonces, les voy a presentar una diapositiva por cada hongo con las características principales y vamos a ver imágenes secundarias, académicos. La diseminación sigue un patrón característico y la identificación del hongo tiene que ser, ya dijimos, en el medio de cultivo que se llama saburo. O se pueden hacer detección de antígenos y se pueden hacer intradermoreacciones. Así como la prueba del PPD de la tuberculina, también hay pruebas de intradermoreacción para estos cuatro hongos, que se llama coccidioidina o histoplasmina. ¿Sí? Pero pueden salir negativas, da muchas reacciones cruzadas, no son patognomónicas ni infalibles, porque depende del adecuado sistema inmune del individuo. Si el paciente está inmuno o suprimido, ¿qué va a pasar con las reacciones cutáneas, chicos? No se va a explicar. Porque no tiene anticuerpos que respondan. Exacto. Van a salir falsamente negativos y eso se llama anergia. Entonces, el tratamiento depende de la gravedad en todos los casos. Si son formas graves de cualquiera de estos cuatro hongos, siempre es anfotericina B. Y si son formas leves o moderadas, siempre va a ser itraconazol. Es bastante sencillo, ¿no? Incluso, voy Antonio, voy, ahí voy. Entonces, incluso podrías iniciar tratamiento empírico, si tú estás seguro que es un hongo, e inicias tratamiento empírico en lo que esperas el desarrollo del cultivo, que ya sabes que se va a tardar un montón. Sí, Antonio, ahora sí dime. Es que si no se me van las ideas. Disculpe. Entonces, cuando usted como en homóloga le llega un caso de estos y tiene duda del hongo y manda a hacer las reacciones, ¿usted lo manda con el dermatólogo para que el dermatólogo le haga lo pertinente? No, solo si tiene lesiones cutáneas se biopsian. Si no tiene lesiones cutáneas, pues, ¿qué le biopsias? No, claro, con las lesiones. O sea, si ese es el caso... Sí, a la parte programamos una biopsia transtorácica o una broncoscopía. Pedimos antígenos capsulares, pedimos galactomanano, pedimos intradermoreacciones, pedimos detección de antígenos, pedimos todo al mismo tiempo, porque no todo va a salir de manera inmediata. Gracias. Entonces, si tiene algo biopsiable, se biopsia, ¿no? Incluso la piel. Entonces, ahora sí, histoplasma. ¿Dónde se metió el paciente para adquirir histoplasma, chicos? ¿Pero esto por qué? Porque se encuentra en las esporas que están en el guano de murciélagos. Exactamente. Muy bien. Entonces, cualquier zona oscura, grutas, cavernas, minas... Las fosas sépticas en los pueblos eventualmente se tienen que vaciar. Y hay gente que se dedica a la limpieza de las fosas sépticas. Y es una caverna artificial porque fue creada por el ser humano, pero ahí también puede haber guano de murciélago. Entonces, esta enfermedad tiene una distribución geográfica en el mundo, principalmente en la cuenca del Mississippi o del río de la Plata, pero se llama enfermedad de las cuevas precisamente por su alta prevalencia en el guano del murciélago. Entonces, todos donde ves tus murciélagos, cuidado con el suelo, no vayas a andar pisando la popó. Principalmente les gusta vivir en suelos que tienen un pH ácido con alto contenido de nitrógeno en relación sobre todo al guano del murciélago, pero ahí también dice que en relación a deyecciones o popó de aves. ¿De qué aves específicamente? De los pelícanos o de las gaviotas. Entonces, hay que tener cuidado con las poposas también de esos animalitos. La forma sintomática presenta calcificaciones pulmonares y también en el vaso. El paciente tuvo en algún momento su sistema inmunológico, montó una respuesta inmune adecuada. El paciente no tuvo síntomas y nada más dejó calcificaciones, nódulos calcificados en el pulmón o en el vaso. Ya, no hay nada que tratar. Eso está cicatrizado, ¿sí? La forma pulmonar aguda es tras una exposición intensa y se manifiesta por toseca, infiltrados pulmonares y va a tener asociado eritema nodoso. La forma diseminada va a afectar al hígado, vaso y médula ósea. Y la forma crónica, ya les dije, va a ser muy semejante a secuelas de tuberculosis. O sea, ¿qué parte de los pulmones van a estar afectados en las formas crónicas? Las bases principales. Los ápices, entonces. Los ápices. Acuérdense que las secuelas de tuberculosis, las cicatrices, afecta principalmente a los ápices. ¿Sí? Y si le hago una biopsia y la mando a patología, el patólogo me va a decir que ve hongos dentro de los macrófagos con macroconidias equinuladas. La detección del antígeno es muy específica, pero está poco disponible comercialmente. Y el tratamiento, pues ya se los mencioné. Si son formas graves, anfotericina. Y si son formas leves o moderadas, citraconazol. Ahí está el histoplasma. Se ve súper bonito. ¿Y qué vemos en esta radiografía? ¿Qué patrón radiológico vemos? ¿Reticular? El reticular, ¿no? Son aumentos en la atenuación en ambos lóbulos superiores. Fíjate cómo está bien delimitado aquí por la cizura. En ambos lóbulos superiores, pero son heterogéneos. Ajá. Aquí tenemos otras imágenes. Mande. ¿Me preguntaron algo? No, no, no. Aquí tenemos otra imagen altamente sugestiva de cualquier micosis. Patrón micronodular diseminado. Y en la tomografía, ¿qué tipo de tomografía es? Tomografía de... Contraste. Horax con ventana. Con ventana. Ventana. Ventana de tórax. Tomografía de tórax. Con cortes. Axiales. Axiales. Con ventana para. Pulmón. Para parénkima o para pulmón. Con un patrón micronodular diseminado. En la ventana para parénkima, nunca vamos a ver el contraste. O no nos importa si está contrastado. Porque su finalidad solo es ver pulmón. En la tomografía con ventana para mediastino, sí nos interesa el medio de contraste porque no queremos ver el pulmón. Queremos ver todas las demás estructuras. ¿Sí? Ok. Coxy. ¿Dónde se metió este paciente para agarrar una coccidioidomicosis? ¿Sí? Tenía que poner las desiertas flores. Ah, o helechas. Ajá. No. Fíjense. La desierta en el norte. Se encuentra sobre todo en Sonora y el desierto de Sonora, en Estados Unidos. La zona específica se le llama Valle de San Joaquín. Es la micosis endémica o propia del Valle de San Joaquín, a lo largo del río Bravo, ¿sí? En la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Y por qué ahí le gusta? Son lugares con escasas precipitaciones, o sea, muy poca lluvia, con temperatura elevada, como el desierto, y vegetación semiárida, como en el desierto, y altitud menor a 600 metros sobre el nivel del mar. O sea, imagínense la zona de Los Cabos. ¿Sí? Si han ido a Los Cabos, te llevan a un paseo. Bueno, ahora que se pueda, no ahorita con el COVID, no. Ya que no haya COVID, se van a Los Cabos y toman su paseo de la cuatrimoto. Entonces, te llevan a una zona desértica, son dunas, y te prestan una cuatrimoto y te dan una súper, súper protección para que no te dé coccidioidomicosis, que se basa en un paliacate. Que te pones aquí y unos gogles, ¿no? Para que no se te metan la arenita en los ojos. Entonces, vas en tu cuatrimoto. Obviamente, vas inhalando todas esas esporas y llegan a los pulmones. Entonces, la gente que vive en toda esa zona desértica, que está cerca del nivel del mar, es prevalente, altamente prevalente, los granulomas calcificados, las calcificaciones pulmonares crónicas, porque nunca se dieron cuenta que habían inhalado esporas, si su cuerpo lo limitó. ¿Sí? Entonces, la forma asintomática. Doctora, pero entonces, el ir a ese lugar, o sea, sí te puedes infectar, pero al fin y al cabo la vas a controlar por estar bien de forma inmunológica, ¿no? Si estás inmunocompetente, sí. Si eres inmunocompetente, sí. Si estás inmunosuprimida, a lo mejor no. Entonces, espero que se estén alimentando bien. Porque la desnutrición inmunocompromete. Entonces, hay lo que decían de los helechos. No son los helechos. Hay unas plantas que se ven en las películas del viejo oeste y en las caricaturas, que son como bolas de ramas. ¿Las han visto? Díganme que sí han visto caricaturas. Sí, las que como giran, ¿no? No sé cómo se llaman. Siempre se me olvida averiguar el nombre. Siempre me preguntan y siempre les digo lo mismo. Son esas bolas que giran, ¿no? Que parecen bolas de ramas. Esas. En esas es donde vive el hongo. Entonces, la forma asintomática es la más frecuente. Dos terceras partes de los casos van a corresponder a esta forma. La forma aguda tiene tos seca. Se asocia a eritema nodoso y se asocia a eosinofilia. ¿Qué es eso de eosinofilia? ¿Qué aumenta? No, por una respuesta IGE mediada por alérgenos como parásitos y alergias. Muy bien. Parásitos, así como la amiba, entonces. El mitos, ¿no? Sí, no. ¿Qué parásitos van a dar eosinofilia? Por el mitos. Las amibas, ¿no? No, no, no. El mitos, las amibas. Exacto. Solo los el mitos dan eosinofilia, ¿sí? Entonces, reacciones alérgicas, sí. Y las elmintiasis intestinales también van a dar eosinofilia. Bueno, pues este hongo también da eosinofilia. La forma diseminada va a afectar a los huesos, al sistema nervioso central, o incluso a la piel, afectando las comisuras labiales. Y las formas crónicas van a ser similares a una tuberculosis, igual que en el otro. Los datos histológicos. Si le tomo una biopsia y la mando a patología, me va a decir el patólogo que ve es férulas con endoesporas. Y la detección de antígenos van a estar altamente disponibles, pero van a dar reacciones cruzadas con paracoxidioidomicosis. Entonces, a veces no son específicas. Si se trata de formas graves, tratamiento con anfotericina B. Si no son formas graves, citraconazol. ¿Sí? Doctora, entonces, para distinguirlos, necesitaríamos biopsias. O sea, para identificar de qué tipo de micosis estamos hablando. O no necesariamente puede ser con otro estudio, porque ahí me quedó la duda. ¿Cuál es el gol de estándar para el diagnóstico de los hongos? Cultivo de... Cultivo. Para cualquier microorganismo, llámese hongo, bacteria o micobacteria o lo que sean. No parásitos, los parásitos, ¿no? Para el resto de los microorganismos, el medio, el gol de estándar, siempre van a ser los cultivos. ¿Sí? Gracias. Doctora. Mande. Me surgió ahorita una duda. Entonces, identificamos nosotros en nuestra biografía y vemos el patrón que por lo regular es el micronutivo. Me interesaría mucho saber de quién se trata o daríamos indistintamente anfotericina B. Tomas cultivos y das tratamiento antimicótico dependiendo de la gravedad de la enfermedad. O sea, sí nos interesaría... Traconeazol si es grave anfotericina. Y luego confirmas qué hongo fue con el cultivo, pero no te vas a esperar que se ponga séptico, se choque y se muera para identificar el microorganismo. La gran ventaja de los hongos es que todos se tratan casi, casi todos se tratan igual. Hay algunos que no, ya lo están viendo. Gracias. Entonces, fíjense, aquí tenemos al hongo en cuestión. Aquí tenemos una bola de hongos que sería un misetoma y una vez que identificamos el hongo, vimos que era una coccidioidomicosis y entonces pues ya se le dio tratamiento específico. Y otra radiografía con el patrón típico de las micosis, micronodular diseminado, que también correspondió a este hongo, ¿sí? Si se fijan, es lo más común, patrón micronodular diseminado. Blastomises. Blastomises, su distribución geográfica también es una frontera, pero en este caso es la frontera entre Estados Unidos y Canadá, porque a este hongo le encantan los bosques. Entonces, es América del Norte, principalmente Mississippi, zonas de Canadá y de los grandes lagos. Suelen ser suelos templados, húmedos y ricos en residuos orgánicos. La forma sintomática no se sabe su incidencia. La forma pulmonar aguda otra vez tiene tos seca, eritina. A veces tiene osinofilia, igual que el otro, que el anterior. La forma diseminada también afecta hueso, próstata, epididimo. Y la forma crónica se parece a una tuberculosis. Entonces, si no tienes la precaución de preguntarle si ha viajado recientemente a zonas boscosas o si ha viajado al norte de la República Mexicana, si no tienes esa precaución, va a ser muy difícil que diagnostiques micosis endémicas. Entonces, si le tomo una biopsia, el patólogo me va a decir que son levaduras con gemación de base ancha. No hay detección de antígenos disponibles en el mercado y el tratamiento es igual a los anteriores, a los mencionados anteriormente. Lo que los distingue es la zona geográfica boscosa en la cual suelen presentarse estos hongos. ¿Este es el de Mickey Mouse o del patrón? ¿No? No. ¿Pero qué es el de Mickey Mouse? Es para coxí. Muy bien, para coxí. Excelente, Jessy. Aquí tenemos una zona de consolidación. O sea, esto parece una neumonía, salvo que el paciente viajó al bosque allá en Canadá y se quedó a acampar. Y en este caso también correspondió a un paciente que le gustaba hacer camping en esa zona geográfica. Y los dos desarrollaron en el cultivo este tipo de hongo. Y ahora, el que dices del Mickey Mouse se llama para coxidioides. La distribución geográfica es América Tropical, todo el continente desde México hasta Argentina, y el 80% de los casos se presentan en Colombia y Venezuela. Suelen ser temperaturas moderadas con suelos ricos en sustancias orgánicas y pH bajo, o sea, nuevamente ácido. La forma sintomática no se sabe su incidencia. La forma pulmonar aguda suelen dar nódulos y cavitaciones, pero la diferencia entre este hongo y todos los demás es que en esta forma pulmonar aguda le gusta afectar las bases de cualquiera de los dos semitores. La forma diseminada afecta a hígado, vaso, médula, ósea o ganglios linfáticos. La forma crónica igual se parece a una tuberculosis. Y si le hago una biopsia, voy a ver las imágenes en ruedas de timón, el timón de barco, ¿no? Así, el timón del barco, o las imágenes en Mickey Mouse. Y este, la detección de antígenos da reactividad cruzada con coccidioides. La gran ventaja es que se tratan igual. Casi todos los paracocidioides responden a nitraconazol. Da formas muy leves. Y aquí tenemos, para que no se les olvide, la rueda de timón de barco y la imagen en Mickey Mouse, ¿no? Ahí está el Mickey Mouse, súper bonito. Y estas son imágenes de un paciente que tenía esta micosis. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, ¿cuáles? Estas formas de presentación como en vidrio despulido no suelen ser manifestaciones altamente sugestivas de las micosis, salvo en qué hongo. ¿Paprigilus? Neumosis. Neumosis. Imágenes en vidrio despulido suelen ser sugestivas de neumosis. Quistes y neumotórax también son sugestivos de neumosis. Todos pueden dar lesiones de consolidación como si fueran neumonías, pero la imagen típica más característica es micronodular diseminado. Y el aspergilus puede dar imágenes de qué características. ¿Nodular? Los misetomas. Los misetomas. Las imágenes cavitadas con imagen en sol naciente o media luna. ¿Sí? Entonces, esos son los datos. Acabo de resumir toda la clase en diez palabras. ¿Sí? Para el diagnóstico. ¿Dudas, chicos? ¿No? Toño, ¿qué me vas a preguntar? Ah, que cuando uno se pasa mal la saliva o toma mal el agua o así, siento que se ahoga, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Y no se va la vía de grado, sí? Sí, estás broncoaspirando. ¿Y por qué no se infecta, entonces? ¿Por qué sí es muy común? Porque a mucha gente le pasa, ¿no? A mí me pasa a veces. Y no es así como... A mí me pasa más seguido y entre más años tienes, más seguido te pasa. Entonces, es un dato de que te estás haciendo viejo cuando te estás ahogando con tu propia saliva. Sí, sí es muy común. Una causa muy común de abscesos puede llegar a ser enfermedad por reflujo gastroesofágico. Las bronquiectasias también se pueden deber a reflujo gastroesofágico. Entonces, sí, eso es una broncoaspiración. Claro que imagínate la cantidad de material que tienes que aspirar para que tengas datos de insuficiencia respiratoria. Eso es una gran cantidad. No poquita saliva, unas gotitas de agua que se te van chueco. Sí, estás broncoaspirando. Pero entonces es poco y por eso no genera una manifestación, o sea... Sí, porque tu cuerpo, tu sistema inmunológico monta una adecuada respuesta inmune. Ok, gracias. Esto era con referencia que necesitábamos que fuera un millón de bacterias, ¿no? Ajá, exacto. Bueno, en el cultivo, el cultivo para desarrollarse. Pero no es que necesites un millón de bacterias para tener una neumonía o una infección. En el cultivo, el cultivo se determina positivo cuando tiene un desarrollo de más de un millón de bacterias. Gracias, doctora. Pues aquí igual un paciente con SIDA o con alguna inmunosupresión se puede morir por tragar su saliva y ya no sale si no está bien tratado. ¡Ay, qué radical! Pues, pues, pues sí. Todo es posible en este mundo. Digo, no es nada común el cuadro clínico que estás planteando, Toño. Sí, pero sí, alguien podría morirse por tragar chueco. Sí, por supuesto. Pues si se te va a chocar un pedazo de carne, te tienen que hacer una maniobra de heimlich urgente porque si no te ahogas, ¿no? Con el pedazo de carne es lo mismo. Y puede ser un pedacito chiquito, no tiene que ser una costilla barbecue la que se te fue chueco. ¿Y se puede hacer la maniobra de heimlich uno mismo? ¿Es efectiva con la silla o no? ¿Con líquido? No, con líquidos, no, solo con sólidos. No, pero, ajá, sí con sólidos, pero es que una vez de una imagen... Ah, ¿uno mismo? Sí, pero no con tus manos. ¿Cómo se hace la maniobra de heimlich uno solo, con una silla? ¿Y sirve? ¿Sí es efectiva? O sea, da tiempo para... Sí, pero en casos súper desesperados. Sí te puede salvar la vida. Pero no lo practica. Yo quiero dar mi testimonio porque una vez me atraganté con una pastilla y sí me pegué en la panza con la silla. Y sí salió. Sí, sí funcionó. Sí, sí salió. ¿Ves? Tenemos aquí una sobreviviente, pero no lo vayan a practicar, ¿eh? Como en la ciencia de lo absurdo. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, ya. Suenan y se acuestan. Nos vemos... ¿Mañana tenemos clase? Con la doctora. Con la doctora Celene. A las cinco. Ok, entonces el lunes los veo yo. En lugar de la clase de pleura hacemos el examen. ¿Sí? Pónganse a estudiar, ¿sale? Eso también tendrían los temas que vimos, por ejemplo, los que dijeron, los que usted había dicho que pues el jueves no... Bueno, el día de hoy con el doctor no contaba, pero pues ahora sí iba a contar para el examen. Ahora sí iba a contar, exactamente. Se van a preguntar todos los temas que se vean hasta el día de mañana. El de lunes en la mañana ya no. Va, gracias. Sí. Bueno, chicos, a dormir. Bye. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Adiós. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.